Aquí estamos Aquí estamos Este está resarpado Resarpado Llego mi amigo Miren la cabeza acá No se puede pasar porque hay como una barrera Igual no llega tan lejos Hay un rastrillo Hay un rastrillo Ya sabes cuándo Perpundice Mira No 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 Parece una rachada Parece una rachada No 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Somos más grandes. ¿Qué es esto? Voy a intentar mayor 2003. Se encuentren cerca de 20 metros. Se encuentro en el piso. Este es un piso. Esta esta resarpada boludo Resarpada Llega un amigo Miren la cabeza acá abajo No se puede pasar porque hay como una brera boludo Igual no llega tan lejos Hay un rastrillo boludo Hay un rastrillo Ya sabes de cuando no Tienen un rastrillo Un rastrillo Un rastrillo Un rastrillo Un rastrillo Gracias. 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 Gracias.